...del fútbol argentino, Martín Gol! Hola a todos, soy Don Art y hoy les traigo un nuevo vídeo de dibujo. Arranca Chávez, intentará hacer la diagonal, se abre, no ir, la pelota es para Palermo, le pega Martín Gol! No olvides de darle tu like y suscribirte para no perderte futuros vídeos similares. Así quiero la camiseta y el dibujo de Palermo.